...y a tu sangre es danzada, porque el beso está aquí... ...porque el beso está aquí... ...y el beso libre, el beso libre... ...y a tu sangre no quisiste vivir... ...y lanzaremos siempre a Dios por tu amor... ...y a tu sangre no quisiste vivir... ...y lanzaremos siempre a Dios por tu amor... ...y a tu sangre, el beso libre... ...y alberto en todos los ojos para poder seguir... ...le beso en la boca, con la seducación... ...y a tu sangre no quisiera nada... ...y a tu alma, que el sincuro está aquí... La cariño sin parar con lo que existe en ti Y alzaremos siempre los dos por tu amor La cariño sin parar con lo que existe en ti Y alzaremos siempre los dos por tu amor Y alzaremos siempre los dos por tu amor Somos felices, y ya estamos cansando Somos felices, si te pudiéramos mirar No te puedes sorrir, ya tú sabes descansar Porque el Cristo está aquí Porque el Cristo está aquí El Cristo libre 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 Y declaramos al Señor En todo lugar que hoy somos libres Yo soy libre Y no hay más condenación para nosotros si somos libres Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar Para cantar Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Y el pecado sin goyota Y bien Todo sufriré Para cantar Para danzar Para danzar Y bien ¡Cícaro!